¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a su canal Exerdoc TV Y bueno, pues nuestros amigos de su perrito nos mandaron nuestro delicioso pastel Que la verdad es que decidimos ponerlo a prueba con todos nuestros perros, nuestros border collies y toda la comunidad Para que ustedes puedan ver también como los perros pueden resistirse Y como pueden mantener el control siempre y cuando se les trabaje previamente Déjenme decirles que pusimos directamente el pastel a su altura O sea, lo pusimos a su altura para ver cuál era su reacción Si se le iban a ir encima el pastel, si lo iban a tratar de robárselo, si no lo iban a respetar Si lo iban a respetar y la verdad es que el resultado fue súper súper favorable Es importante decirles que sí estuve todo el tiempo muy atentos Y permitiéndole a los perros que gestionaran de manera correcta para ver cuál era su comportamiento Les tengo que decir que también esto se debe a que los perros al ver un comportamiento diferente en otros perros lo imitan Y eso nos ayuda a que el proceso de aprendizaje en nuestros perros sea mucho más efectivo Así que yo te recomiendo que si tienes diferentes perros, trabajes con el más tranquilo, le enseñes y después trabajes con los demás Partimos el pastel pedacito por pedacito hasta tenerlo listo para que estos pequeños perros pudieran comer un trozo cada uno de ellos Pero con muchísimo orden, se pueden dar cuenta, ellos están en la sombra, están relajados Están a la expectativa de ver qué va a pasar, si me va a tocar pastel, si no me va a tocar pastel ¿Cuándo me van a dar? Si no, siempre, siempre con mucho control Que no se acerquen de manera brusca, que no lo arrebaten, que no lo jalen, que no se lo roben Y bueno, una vez que ya teníamos cortado el pastel, ahora sí, los vamos sentando Y por la misma imitación también los perros van llegando Se sientan, reciben su rebanada de pastel y se la pasaron súper padre Agradecemos a la tienda de su perrito que nos mandara el pastel Que ahora ustedes pueden encontrar un pastel para sus perros directamente en la sucursal Bajo encargo para que así le puedan festejar su cumpleaños, un día especial a sus perros Y también los incluyan o les hagan una fiesta, ¿por qué no? Pero bueno, esa es decisión de cada uno Lo importante era ver cómo se comportaban nuestros perros ante el estímulo de la comida Y que ustedes se den cuenta que se puede controlar todo eso sin la necesidad de pelear Siempre y cuando haya un trabajo previo de que el perro entienda que tú eres el que das el recurso No ellos lo pueden tomar ni disponer, ni siquiera disputar Porque eso hubiese generado una pelea en algún otro perro Pero bueno, vean ustedes cómo se controlan Cómo a pesar de dejar el pastel sin vigilancia ellos están muy bien Y bueno, la verdad es que nos fue muy bien Les agradecemos mucho a su perrito por el pastel que nos mandaron Y les vuelvo a invitar a que si tienen algún evento o quieren hacer algo especial para sus perros Vayan directamente a su perrito, lo encarguen Y listo, dejen que su perro disfrute su pastel Mi gente, suscríbanse al canal, los quiero mucho Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video Bye Chau, chau, chau 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 Chau